Desde el pasado lunes 15 de julio, la regional Páramo de Cornare cuenta con una nueva directora. Se trata el administrador ambiental Ana Isabel López Mejía, quien lleva un gran trayecto al interior de dicha corporación. Yo vengo de la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático, adscrita a la Subdirección General de Planeación, llevo ya más de 30 años en Cornare. Me he desempeñado en todos los cargos, desde auxiliar administrativo hasta ahorita este cargo que tengo de directora regional, muy agradecida con la confianza que me ha depositado el director para venir a ocupar este puesto. La nueva directora tiene entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento de todos los programas y proyectos que en el tema ambiental se vienen ejecutando a nivel subregional. Digamos hacer un buen plan de manejo para todo el área de manejo especial del Páramo, que es una necesidad nacional, internacional y mucho más local. Hacer un buen relacionamiento con las nuevas personas y los nuevos proyectos que están llegando aquí a la jurisdicción y al municipio, como es el tema con aguacate. Ya hemos venido conversando desde la Subdirección de Gestión al Cliente con algunos cultivadores de aguacate y como yo vengo de esa trayectoria de los acuerdos de crecimiento verde, tengo como meta y así deseo poder de pronto suscribir un acuerdo de crecimiento verde con el sector de los aguacates para que sea un proyecto sostenible y que no sea, digamos, el lunar del municipio, sino todo lo contrario, un proyecto que le permita al municipio crecer en todos los sentidos, tanto ambiental como social y económicamente. Que no sea solo lo económico lo que vengan las personas a extraer del municipio, sino que haya una sostenibilidad. No solo con el aguacate, sino también con otros cultivos, porque esa es una gran despensa del municipio de Sonzón por esa jurisdicción tan grande que tiene, que tiene todos los climas. De igual forma, se espera seguir brindando un acompañamiento efectivo a las diferentes comunidades asentadas en esta región del departamento. Tenemos alrededor de 350 estufas para hacer en estos cinco meses que nos restan. Tenemos el tema de tutorado alternativo, que es una iniciativa de economía circular bien interesante, modelo nacional, toda vez que se recogen los empaques y embases de los agroquímicos y se transforman en tutores para que no haya tala de los árboles jóvenes, que ese es un problema ambiental grande en todos los municipios. También tenemos proyectos de restauración productiva en muchos de los municipios y de las veredas de aquí de Sonzón. Huertas resilientes, el tema del fortalecimiento de las escuelas con los ambientes de aprendizaje. Vamos a hacer un trabajo importante de saneamiento con los pozos sépticos, de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias en las escuelas, obviamente los talleres de educación ambiental que son fundamentales. Total que con las comunidades tenemos mucha tarea para hacer. La nueva directora regional resaltó que Sonzón fue el municipio de la jurisdicción que más proyectos suscribió con la corporación para ser ejecutados antes de finalizar la actual vigencia.